Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, no estábamos enterarnos de la información de último momento. Sabemos que es una persona joven, que está estable en su domicilio. ¿Qué información más tienen hasta el momento de cómo podría haberse contagiado? Bueno, es un joven de 18 años que el 16 de marzo retornó desde Montevideo cuando se suspendieron las clases, un joven universitario. Y desde el 16 de marzo no salió desde Melo. Tuvo contacto con amigos, así que estamos buscando por ahí la puerta de entrada. Ahora estamos haciendo, por supuesto, todo el chequeo para ver cómo están los contactos de este joven. La familia está aislada, bueno, están estables. Pero bueno, activar el protocolo que está presente. Ahora, Mariela, él tenía síntomas, por eso se le hizo el test. Claro, el muchacho el día martes con súbita por fiebre y dolor de garganta. Y bueno, en otra época no se hubiera hecho, pero ahora se lo hizo por hoy. Y bueno, resultó positivo. Ayer fue el estudio para Montevideo y hoy temprano vino el resultado. Es decir, que si él no salió de Melo y está desde marzo allí, es el primer caso conocido, pero no es la primera persona en Melo que tiene el COVID-19. Exactamente, exactamente, está muy bien hecho el planteamiento, el pensamiento. Claro, porque es imposible, Mariela, o no, te lo pregunto a vos que sos la directora de salud, que lo hubiera contraído Montevideo y quede positivo tanto tiempo, ¿no? No, 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 del 16 de marzo para acá. O sea que no fue Montevideo, sino que fue en su propio departamento. O sea que es circulación comunitaria del virus. Evidentemente, claro, en algún caso más. Exactamente, exactamente. ¿Y cuánta gente hay en cuarentena en este momento? En este momento tenemos el grupo familiar que son cinco, y ahora en los contactos de los jóvenes, por lo pronto hay diez. Diez personas más, además de la familia. Sí, sí. ¿Y se va a hacer algún test más, algún hisopado más? Sí, no, dependiendo del análisis que nos surja en los contactos, ¿verdad? Y ver que alguno pudiera tener alguna sintomatología y no hubiera consultado, por supuesto que vamos a activar el protocolo de manera tal de que esto nos siga, ¿verdad? Claro. Bueno, ahora veníamos invictos. Claro, claro. Bien, así que diez personas en cuarentena, este joven entonces también aislado en su casa con caso de COVID-19 positivo. ¿Se va a tomar alguna medida más en cuanto al avance de las próximas horas? ¿Se va a tomar alguna medida más? Bueno, estamos trabajando, le digo, nos esperamos hace un ratito, temprano ahora a las ocho de la mañana y entonces estamos tratando de no dejar ningún contacto fuera y entonces, bueno, cuando uno va hablando con uno, estuvo con otro, entonces, bueno, y más en personas jóvenes, ¿no? De todas maneras, bueno, tratando de no dejar nada, ningún hilo desatado. Bueno, el joven, como vemos que a veces los jóvenes están un poco más con la guardia baja porque no son los más afectados, ¿había participado en algún tipo de evento grupal o reuniones un poco más...? No, no, en realidad se juntaba con los amigos, pero bueno, evidentemente alguno de ellos puede haber sido un caso asintomático con toda la seguridad. Te quería consultar, Mariela, porque, bueno, sabemos de los casos positivos de los obreros de la cementera Silo Azul en 33 y ahora hay 50 más que estarían ingresando por el departamento de Cerro Largo. ¿Están al tanto de esta situación? ¿Cuál va a ser el protocolo? Bueno, oficialmente nosotros todavía no hemos recibido nada, si bien ha salido un comunicado a la prensa, ¿verdad? Bueno, de todas maneras, las autoridades, supongo yo que estarán evaluando el momento adecuado para el ingreso de estas personas. En caso de que se hiciera de que puedan ingresar, que no hay problema, bueno, haremos un control aún más estricto de lo que se había hecho en la vez anterior y, por supuesto, si ellos llegaran a entrar, bueno, transportarlos directamente hacia 33, donde tendrían que quedar aislados y hacerles el hisopado, ¿verdad?, como se hizo la otra vez. Pero bueno, dada la situación que hoy vive, estarán en consideración de las autoridades, bueno, para si es pertinente o no. Perfecto. Mariela Enchen, muchísimas gracias por este contacto. Por favor, a la orden. Igualmente, hasta luego. Muchas gracias. Bien, y bueno, les decíamos también antes de ir a la tanda que el Senado entró...